Hola, hola, ¿cómo están? Muchachitos, muchachitas hermosas, ya después de tiempo de haberlos tenido abandonados, ¿verdad? Pues ya les debí este tutorial, la verdad es que les he de decir que no sé cómo va a quedar, pero tengo ya alguna idea trabajada con esto. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer el frasco de la felicidad, así es como encontré que se llaman este tipo de frascos, es el frasco de la felicidad, que es lo que tiene este frasco. Por ejemplo, ustedes pueden ocupar cualquier frasco que se encuentren, ya sea de vidrio, de metal, de plástico, lo que ustedes quieran, y lo van a decorar como ustedes gusten, yo les voy a enseñar cómo voy a decorar el mío. ¿Cuál es el chiste de esto? Bueno, ¿qué es el chiste de esto? Ustedes durante todo el año 2018, ¿verdad? van a anotar en papelitos, diferentes papelitos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, miren, les voy a enseñar, aquí yo tengo una hojita, entonces en los papelitos van a poner todos sus momentos felices, o alguna cosa que les haya pasado, que se hayan generado, algo que les llene de felicidad. Por ejemplo, yo puedo poner la fecha, no sé, por decirles X fecha, no sé, 11 de enero del 2018, y voy a poner que regresé al taller, ¿no? Para mí fue mucha felicidad, regresé al taller mágico a pintar. O puedo poner, tal día me entregaron mi auto, o tal día vi a mi tía que hace mucho tiempo no veía, no sé, lo que para ustedes en ese día o en ese momento haya sido muy feliz, entonces van a tomar su papelito, ¿sí? Lo van a doblar, súper bien, y lo que van a hacer es que los van a estar echando en este frasco. Yo me emocioné y la verdad es que me agarré un frasco muy, muy grande, espero tener muchos momentos felices este año. Entonces, la idea de esto es que al final del año o en algún momento durante el transcurso del año, ustedes tengan un día lluvioso, yo así les digo, días lluviosos, o un día triste, o un día que necesiten ánimo, hay muchos días en los que necesitamos un apapacho, ustedes pueden venir a este frasco y abrirlo, y de verdad se van a dar cuenta que las cosas más insignificantes o cosas muy sencillas les pueden traer mucha felicidad. También pueden anotar y meter aquí sus logros, que es bien importante que nos reconozcamos todo lo grande, pequeño, mucho, poco que hagamos, y que se lo reconozcan, y de eso se trata este frasco. Entonces, bueno, pues no los voy a aburrir. Este frasco, recuerden que yo soy de la Ciudad de México, este frasco es de un frasco de café, grande, lo lavé súper, súper bien, lo sequé, la etiqueta me costó un poquito de trabajo quitar, pero me ayudé, hay un producto que se llama Quitagoma, de hecho es de la marca de Rodin, es un producto que se llama Quitagoma, remueve etiquetas, grasa, goma de mascar, lápiz labial, cinta adhesiva y crayón, es lo que dice la etiqueta, ¿ok? Este Quitagoma, la verdad es que se me cayó, se me salió un buen, bueno, pues estuve tallando la etiqueta, retirándola con las tijeras, lijándole hasta que se le quitó perfectamente la etiqueta, creo que aquí tiene un poquito, pero bueno, pues no pasa nada, y después con alcohol, con alcohol del normal que usan para las heridas, y un poco de algodón, lo que hice fue limpiar perfectamente el frasco, entonces mi frasco ya está, ahorita ya lo manoseé, pero ya está súper limpio mi frasco, entonces ya que tengo mi limpio, mi frasco súper limpio, bueno, puse este trapito porque ya mi plástico no está muy limpio, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Les voy a enseñar, voy a esmerilar, vamos a usar un producto que se llama Esmerilagabi, de la marca de Kratex, lo vendo yo en el taller mágico, si no me equivoco tiene un precio de 35, 40 pesos, no estoy muy segura, pero no cuesta más, rinde muchísimo, es un esmerilador, ahora me voy a ayudar de estas tapitas, yo tengo muchísimas tapitas de cremas, y ya saben, todo esto que venden, y ya hasta metí el gol ahí con la marca, no lo uso por aquí porque tiene estas rayitas, entonces me voy el producto por aquí, sino que lo uso así, pero pues la verdad son súper prácticas, y ya cuando no las quiero las tiro, entonces voy a vaciar mi producto aquí, voy a ocupar una esponja de esta de hamburguesa, o la esponja que ustedes tengan para hacer sus manualidades, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Este producto Esmerilagabi no es un ácido como un esmerilador normal, eso se los quiero explicar, este esmerilador es un producto para, ¿qué les puedo decir? artístico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues es un producto que, si ustedes tallan con fuerza para lavar el frasco, sí se lo van a llevar, porque al final lo que hace un esmerilador, por ejemplo, los espejos o los vidrios de las casas que están esmerilados, es un ácido que echan sobre el vidrio, que es lo que hace que lo corro y lo opaque, sin embargo, este esmerilador, sí les va a dar ese efecto opaco, pero no es profesional, se puede decir, es artístico, es para manualidades, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya que está súper limpio, cuídense que este ya lo limpie con alcohol, ya no está sucio, ya está todo limpio mi frasco, bueno, pues simplemente me voy a poner a esponjear todo el frasco, y lo que me va a dar es un acabado opaco, ahorita que acabemos y que se haya secado, ustedes lo van a ver, procuren que no les quede muy levantado, yo amé este producto, ya moría de ganas por enseñarlo en algún tutorial o hacerles alguna manualidad, entonces cuando estaba yo estaba pensando la idea, porque de hecho lo íbamos a hacer en un vitrolero, en un bote de leche, como me dijeron el otro día, lo iba a hacer en uno de leche, porque a mí me encantan las vacas, también la idea es que ustedes hagan un frasco que les guste a ustedes, porque es el frasco de la felicidad, a lo mejor yo les doy la idea, pero si no les gusta, y les gustan, por ejemplo, como las vacas, bueno, pues háganlo con las vacas, me quise ir más a este frasco de vidrio que encontré ahora que estuve limpiando el taller, porque creo que es más fácil de que muchas lo consigan, pero el chiste es que cuando ustedes vean su frasco, ustedes digan, wow, lo amo, lo adoro, me llena de felicidad desde que lo veo, perdón si no me voy a la cámara, si ven basurita, quítensela, sí, quítensela, y así me lo van a esponjear todo, no me lo van a hacer con este, con pincel, porque miren como se barre, si ustedes quisieran, podrían lijar un poco el vidrio para crear porosidad, pero realmente no, no hace falta, se van a ir hasta la parte de arriba, todo, todo perfectamente esmerilado, lo voy a hacer una mano, o sea, voy a dar una pasada, lo voy a secar y le voy a dar una segunda capa y les voy a mostrar como queda, porque ahí yo voy a ver, si le hace falta una tercera, que yo digo que en la segunda capa queda, ahora, también otra idea que les puedo dar, si ustedes tuvieran calcomanías, o quisieran, por ejemplo, que no fuera todo esmerilado, sino que tuviera algunos pedacitos que no estuviera esmerilado, se pueden ayudar de su cinta de enmascarar, por ejemplo, si yo quisiera que fueran rayas, pues puedo encintarlo todo, o algún pedazo donde yo no quisiera que lo tocara, pues de igual manera lo puedo tapar, para que al momento en el que yo pase mi esmerilador, esa parte no se cubra, y después desprenderlo como un adhesivo, y esa parte me va a quedar del color del vidrio, yo en este caso si lo quiero cubrir todo, no quiero, aquí pensaba yo dejarle un corazoncito, ya saben, pero no, lo voy a cubrir todo ya más o menos la idea que tengo, y espero que les guste, entonces lo voy a secar, lo voy a, a que nos quede todo cubierto, lo voy a secar, y le voy a dar la segunda mano para que vean cómo quedaba, entonces ahorita nos vemos. Hola, hola, quiero mostrarles cómo quedó con una mano, ahorita solamente le di una mano, no te llevas nada de material, yo me serví bastante producto aquí, y no he ocupado ni siquiera la mitad, y quiero que vean cómo se ve el frasco, esmerilado, con una mano, espero que se alcance a ver, sin embargo, a mí todavía me gustaría que se viera totalmente opaco, entonces le voy a dar una segunda mano, no sé, como les digo, si se alcance a ver perfectamente lo que les quiero mostrar, pero le voy a dar una segunda mano, para que me quede todo perfecto, y se empieza a sentir como rugosito, 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 me gusta, entonces le voy a dar la segunda mano del esmerilagabi, ¿ok? ahorita nos vemos. Muy bien, ahora, ya tengo mi frasco, con mis dos manos de esmerilagabi, ¿sí? se los vuelvo a presentar, entonces ya tenemos las dos, que yo creo que es suficiente con dos manos, si ustedes le quisieran poner otra, pónganle otra, hagan sus pruebas, lo que ustedes necesiten para que las cosas les queden como ustedes quieren, este, recuerden que este es base agua, entonces su esponja la pueden lavar con agua, con jabón, y no le pasa absolutamente nada, el producto es base agua, no es tóxico, es biodegradable, etcétera, etcétera, como todos los productos de Créatex, ahora, vamos a poner un stencil, yo la verdad es que estuve viendo varios, de varios temas que están ahorita, como que me gusta, por ejemplo, encontré este, que tengo este stencil, me gusta mucho porque, pues las frases, ¿no? Live with promise, love with passion, and laugh with pleasure, entonces me gusta mucho, se le pudieran poner las frases así como, como regaditas, yo encontré también muchas fotos en Pinterest de lo que dicen los frascos de la felicidad, se los voy a compartir más adelante, porque hasta lo guardé las fotos, este, este de mandalas, le pudieran poner mandalas, y tengo también el stencil pequeño de 13x13 de Ohm, etcétera, etcétera, pero el que ganó, muchachas, este le he traído unas ganas de usarlo, como no tienen idea, y lo quiero, o sea, la verdad es que voy a hacer súper sencillo mi frasco, realmente les estoy compartiendo este proyecto, pues lo estoy haciendo como en lo personal, algo que es para mí, pero yo sé que a muchas les va a gustar la idea también, porque si no haría algo como más comercial de, bueno, esto puede ser como para todos, etcétera, etcétera, pero quiero que vean la técnica, entonces me gusta lo del esmerilado, y ahora vamos a aplicar el stencil, si ustedes quisieran, les digo, encintar, pueden tapar a la hora, después pueden quitar, incluso encima de este pueden pintar con pintura acrílica, no pasa absolutamente nada, podrían poner una franja con pura pintura de pizarrón, si quisieran, que por ahí se me anda corriendo un poco, pero les voy a platicar más adelante, ¿por qué? ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a poner mi stencil, ¿qué significa esta frase? Keep calm and carry on, no me sé la traducción exacta, pero para mí es como mantén la calma y sigue adelante, entonces, pues cuando guardemos nuestras cosas, precisamente eso es lo que me quiero transmitir, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? lo voy a fijar con mi cinta adhesiva, mi cinta de enmascara, que no se lleva el esmerilador, lo que quiero que vean es que no pasa nada con lo que ya aplicamos, como es curvo, si yo lo fijo así, esto va a quedar levantado, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? lo voy a ir haciendo por partes, voy a ver que me quede de la mejor manera de aquí, que me quede centrado en la parte de enfrente, entonces, voy a fijar aquí arriba y voy a fijar esta letra, porque primero voy a pintar mi keep, ¿ok? ahora, cuando ustedes tengan una parte curva y no les dé toda la figura, lo único que hagan es irlo moviendo y su pincel, vamos a ocupar nuestro pincel del número C, que es para stencil de cerda dura, pero recuerden que es una cerda dura suave, hay otros que rayan, entonces, cuando yo tenga estas curvas, si yo jalo, la figura se me puede formar, entonces, ¿qué es lo que hago yo? cuando me da mi curva, solamente voy a poncear, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, para que me vaya dando esa misma curva, ¿ok? ¿qué colores escogí? en este caso escogí un Carlos V, que es un café muy bonito, y el color tabique, que es un rojo óxido un poquito, aquí puse los dos, no están diluidos, están directos, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? voy a cargar de uno y después del otro, pero no quiero mezclarlos, no quiero que se me haga un solo color, lo que quiero justo es que se me vean los dos colores, entonces, vamos a empezar con el Carlos V, recuerden que para poner stencil, siempre deben descargar su pincel, entonces, voy a cargar, voy a descargar, bien, 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 se los he dicho, para que, si quieren, den dos manos, pero que no en la primera se me vaya a desparramar, y voy a comenzar a poncear, obviamente, como es vidrio, pues sí, finalmente, no me va a quedar a la primera, hay que pasar varias manos, entonces, yo voy a ir cargando, ay, perdón, es que lo tengo de este lado, lo voy a cargar de un color, voy a cargar del otro color, un poco de Carlos V, un poco de tabique, que se vayan viendo los dos colores, incluso se pueden ayudar también, yo creo que hasta de trigo le voy a poner, ahorita vamos a ver qué tal nos va quedando, porque creo que quiero que se vea un poquito oxidada la letra, eso es lo que yo quiero lograr, de todos modos, también le voy a pasar dorado, todavía no acabo, pero siempre procurando que el esténcil no se mueva, ¿ven? así es como va a quedar, miren, oh, qué mozo, qué moza, ya les dije que no se mueva, y fue lo primero que hice, bueno, lo vuelvo a colocar en su lugar, ahora, aquí, ¿qué es lo que yo les recomiendo? si ustedes ponen el esténcil, y por ejemplo, yo le quiero poner un poco, un poco de dorado, puede que cuando yo acabe, se vuelva a mover, entonces, si no quieren eso, pueden tomar otro pincel, van a tomar pintura dorada, déjenme ver dónde anda mi pintura dorada, acá está, acá está, vamos a usar pintura dorada, pero ahorita voy a usar un pincel más pequeño, porque el dorado es nada más un detalle, ¿qué pasó hijo? entonces vamos a ocupar uno del número, de la letra B, con este, miren, en mi buro, allá hijo, ahí están todos mis plumas, cargo con un poquito de dorado, ¿sí? vamos a descargar igual, y aquí solamente quiero, detalle, no quiero que se enamoren, y me vayan a embarrar todo de dorado, eso es lo que quiero, ¿ok? que se vea un poquito de dorado, ahorita se los voy a acercar, al final, entonces vuelvo a poner mi stencil, de tal manera que no se mueva, ahora vamos con el carry, no, el can, perdón, vamos a sujetarlo de aquí un poquito, y así me voy a ir todo, ¿ok? vamos a descargar, y vamos a poncear, no sé si alcancen a ver, es lo que tengo la mano del otro lado, y todo el frasco, ¿ok? ahí está, un poquito más de tabique, igual saben qué color le puedo meter, chocolate abuelita, el chocolate abuelita es un café muy oscuro, que se usa mucho ahorita para lo vintage y todo eso, este es el chocolate abuelita, entonces también lo vamos a ocupar, igual puedo cargar un poco, vamos a descargar, y para que haya pedazos que me queden un poquito más, más oscuros, pero en sí en sí, lo que quiero es la gama de cafés, como óxido, igual les digo, pueden acomodar un poco, y sin miedo, como a ustedes se les facilite más, pero el chiste es, que lo vayan haciendo por partes, ven, voy girando, aquí vamos a agarrar un poco de tabique, que es un poco más claro, que me vaya aclarando, ahí sí anda viendo, no sé qué anda viendo en la tele, que está ahí enajenado, sale, vamos a ver, un poco de dorado, descargo, ahora les voy a decir algo, pueden echar calor sin miedo, no le pasa nada al esmerilador, súper rápido, al stencil no le pasa absolutamente nada con el calor, y igual, vamos a dar unos pequeños talloncitos, de color dorado, me encanta, me encanta, ahora, por ejemplo, que siento que se me está moviendo, le voy a poner la lija aquí, para que no se esté, moviendo tanto, ahora voy a mover mi ant, tengo una idea, vamos a dejar el ant sin pintar, o este lo vamos a poner de dorado, como ven, para que haga un pequeño contraste ahí bonito, entonces vuelvo a poner, aquí, aquí, entonces cargo de dorado, recuerden descargar bien, para que no se les vaya a salir, y tengan que estar limpiando, porque luego ahorita retocar el esmerilador, pues no está tan fácil, y la pintura les va a agarrar súper bien, o sea, agarran muchísimo mejor aquí, sobre el esmerilador, que sobre el vidrio directo, miren, ahí está, si quisieran aplicar servilleta, eligen todo su frasco de vidrio, después hacemos uno con servilleta, eligen el frasco de vidrio, aplican su primer, y después, primer, si lleva primer, no me acuerdo, y después ya ponen todo lo demás, a veces me hago bolas con tanta técnica, no me acuerdo cuál lleva sellador, cuál no lleva, creo que el primer es para el de metal, ahora vamos a seguir, con puro ponceado, sin miedo, pueden descargar un poquito más, y cargar del color que, con el que quieren que se vean más, les digo, pero mientras se vean los diferentes tonos de cafés, con eso, podrían sombrear la parte de arriba, si quisieran, ahora el on, y la verdad es que va a ser un proyecto súper rápido de hacer, los pueden incluso regalar o vender, que les digan, es tu frasco de la felicidad, disculpen, ya mueve la cámara, miren, vamos a decir tu frasco de la felicidad, y entonces ya se pueden hacer frascos de la felicidad, porque necesitamos recordar todo lo bueno, así, se me movió un poquito, pero no pasa nada, lo vuelvo a agarrar, a mí me encantan los esténciles de arabescos, y me encantan los esténciles de, de muchas, de muchas cosas, pero, a veces se los he dicho menos, es más, y, pues, a mí me gusta así, porque lo hubiera hecho de vaca, se los juro que lo hubiera hecho de vaca, pero, pues también este esténcil ya moría de ganas por hacerlo, yo creo que hasta este proyecto lo pueden hacer en la expo, ay, miren, super, ay, espérense, salieron volando ustedes, ahí está, quedó, no se me había movido mucho la cámara, ahí está, sí, ahora, aquí estoy, si se alcanza a ver, si no la muevo un poco, aquí estoy, es que esta cosa que es flexible, y que se mueve, que para allá y que para acá, ahí estamos, ok, ahora, voy a repetir lo mismo, lo mismo que hice aquí en tonos dorados, lo voy a hacer en la parte de aquí abajo, la corona la vamos a poner aquí, y esa se me antoja también en puro dorado, la vamos a hacer aquí, ok, regreso ahorita que acabe esto, para colocar la pura coronita, listo, ahora, se me ocurrió algo, voy a cargar mi pincel con el puro, puro, puro color chocolate abuelita, y, puse mi esténcil encima, en donde estaba el dorado, de la letra AND, de la palabra AND, y lo que hice fue, moverlo, poco a la derecha, y poco hacia arriba, eso es para crear como sombra, puede ser que ustedes lo muevan derecha arriba, derecha abajo, izquierda arriba, o izquierda abajo, para donde ustedes quieran, pero, lo mueven uno o dos milímetros, para que les haga una sombra, entonces en este caso, el dorado es el que se va a ver abajo, miren, a ver si alcanza a ver, miren, entonces se ve el dorado abajo, y el otro arriba, ahora, que es lo que vamos a hacer, ahora, vamos a pintar la coronita, entonces lo vamos a fijar con la cinta, uno o dos, como aquí esta parte del frasco está, está, perdón, está sumido, entonces, vamos a tener un poco de cuidado, de que no pierda su figura, les digo, yo no lo puedo encintar así, pero vamos a hacer todo lo posible, porque no se mueva, del único lugar donde puedo agarrar ahorita el esténcil, es del keep, de aquí abajito, a lo mejor un poquito del calm, aquí, solo para que no se mueva, pero realmente lo voy a estar sujetando yo con mis manos, entonces, que es lo que vamos a hacer, aquí vamos a cargar de solamente dorado, vamos a retirar el exceso, y fíjense bien, empiezo de arriba hacia abajo, o de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, etcétera, el chiste es que no me hagan del centro hacia afuera, siempre de una orilla a otra, porque este no tiene la forma plana, entonces, que es lo que hago, voy a agarrar, bueno, para que ustedes vean mejor, simplemente voy a dar los golpes, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, sí, y conforme voy avanzando, voy a ir moviendo el esténcil, déjenme pasar la pintura para acá, para que sea más fácil, de arriba hacia abajo, doy los golpes, sin ir moviendo, el esténcil, espero que si lo puedan ver, ahí está, otro poquito de dorado, y, siempre los golpes, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y acá, voy dando la vueltecita, pero igual, de arriba hacia abajo, listo, pero así, todo liso, no me gusta, le vamos a dar sombra, me regreso, para que me vuelva a agarrar la forma, vuelvo a sujetar el esténcil, como estaba, sí, que me pinte bien aquí, pam, 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 miren, y puedo ver, que algunos lugarcitos, por ahí les faltó, entonces, así, y ahora, con el que tenía el café, vamos a sombrar un poquito, voy a cargar un poco del, que estaba con Carlos V y Tabique, descargo súper bien, porque solamente quiero pedacitos de sombra, no quiero, este, ensuciarlo todo, entonces, como el pincel es grueso, solamente voy a dar unos, unos pequeños, talloncitos, sin quitar el dorado, que es lo que quiero que se vea, listo, ya vieron, ay ya, quedó hermoso, lo amo, tal como está, me toca, listo, ahora, que vamos a hacer, ah, ok, vamos a aplicar unos, bueno, a mí me gustaría aplicar unos pequeños detallitos, aquí atrás, ahorita les voy a enseñar cómo, y vamos a preparar pintura doradita, y, bueno, chocolate abuelita y dorado, porque quiero, yo de la tapa, a mí se me ocurre, me encantan estas aplicaciones de cámara, con corazón, de hecho, este paquete, que está de venta en el taller, cuesta 15 pesos, pero, esta camarita, es el dije, y estos dos son los aretes, de hecho, hasta tengo pintados, pero, a mí me gustó ahorita, para colgar uno, solamente quiero colgar, bueno, igual y colgo los dos, con un listón dorado, que tengo de la tapa, colgarlos aquí, y listo, ustedes podrían pegarle aplicaciones, porque si traje unas aplicaciones, y cosas, la verdad es que a mí me encanta, así como quedó el frasco, pero voy a decorar la tapa, porque la tapa, si la voy a poner también dorada, y quiero pegarle unos listones, entonces vamos a continuar con eso, listo chicas, bueno, pues ahora, ya adelanté varias cositas, con las que me inspiré, que es lo que hicimos, bueno, que es lo que hice, ya ven que les dije, que estaban estas aplicaciones, para colgar, pero me fui a mi cajita, de las aplicaciones, y me encontré esta llave, que me encanta, o sea, me encanta esta llave, y les voy a decir, como vamos a hacer, que las aplicaciones de láser, parezcan, pues metalizadas, que es lo que hice, di la base, en café, chocolate abuelita, que es el más oscuro, que manejamos, en el taller mágico, entonces, todas las bases chocolate, se lo di por los dos lados, porque esta pieza, no va a ir pegada, sino que esta pieza, va a ir colgando, entonces se puede girar, entonces, lo que hice fue, sumando el color chocolate, y después agarré, mi pintura dorada, un pedacito de esponja, fíjense bien, la hice bolita, cargué mi pintura dorada, y descargo, bueno, para que ustedes vean, como descargo, voy a descargar, la pintura, sí, para que no tenga exceso, y con lo poquito, que me quedó, voy a esponjear, pero no quiero, que se cubra de dorado, simplemente, ni lo voy a tallar, ven como queda, el tallado, yo no quiero, que me quede tallado, yo quiero, que quede esponjeadito, entonces, se lo vamos a pasar, ahorita, ya como se estaba, secando la pintura, de que la estuve usando, pues queda un poco, no me la vayan a diluir, para nada, y si quieren, en las orillas, pues le pueden pasar, ahí sí, un poquito, pero en esta parte, aquí no me lo vayan a hacer, espero que sí, se alcance a ver, se alcance a distinguir bien, y la verdad, es que me encantó más la llave, y creo que va más ad hoc, entonces, nuestras camaritas, las vamos a dejar, de dije y de arete, ahora, que es lo que hice, esta es mi tapa, mi tapa es de plástico, pueden ver que aquí, trae la marcota, del café, que es lo que hice, la pinté de chocolate, pero si ustedes, me aplican la pintura, acrílica directa, para que no les deslumbre, tanto la luz, yo le apliqué, la pintura, chocolate, si yo le aplico directo, cuando yo agarre, la tapa se va a ir, que es lo que hice, ocupé mi metal bit, el metal bit, acuérdense que lo ocupamos, para el steam punk, la técnica del steam punk, bueno, en este caso, esto se aplica, para las piezas de metal, que queramos, que la pintura acrílica agarre, le aplicas directo, sobre el metal, dos manos, deja secar, y después puedes aplicar, la pintura acrílica, aquí, que fue lo que hice, mientras, cargaba yo, de pintura de chocolate, también cargaba de metal bit, o sea, lo fui mezclando, si fue un invento mío, que me aventé, pero la verdad, es que ya no se va la pintura, para que se fijara el plástico, también hay algunos mediums, o hay algunas bases, que venden, para mezclar con la pintura acrílica, para crear adherencia, a la cerámica, o al plástico, también pueden usar esos, en este caso, yo les recomiendo el metal bit, lo mezclé, con mi pintura de chocolate, abuelita, de la base, e hice exactamente lo mismo, fui dando, mis, mis este, golpecitos, así, súper bonito, para que se vea, un poquito metálica, aquí no se alcanza, pero ahorita, que se la ponga al fresco, yo creo que se va a ver mejor, y que es lo que voy a hacer, en la parte de tres, no le quiero poner nada, pero me encontré, esta aplicación, o sea, nada de decorado, de stencil, la verdad, es que se los dejo a su gusto, igual le quería poner un rectángulo, con pintura de pizarrón, lo pudieran hacer, para escribir cosas, pero yo no le quiero escribir, ya nada al frasco, le voy a pintar, le voy a pegar este reloj, porque para mí, pues el tiempo, que significa, pues esto, que estamos trabajando, del frasco de la felicidad, pues es todo el tiempo, que, que pasan nuestros días, y que los debemos de disfrutar, y de agradecer, todos los días, entonces voy a ocupar, mis ilicón frío, que ya se me desparramó, todo aquí, uy, miren, se me hizo un batidillo, como lo dejé boca abajo, pero mientras empezaba a grabar, ya se le salió todo, bueno, voy a, simplemente lo voy a limpiar, si, tomo mi frasco, super limpio, porque ya se desparramó todo, a ver hijo, ayúdame, ya que estás aquí, dame un pedazo de servito allá, entonces, que es lo que voy a hacer, con poquititito, silicón frío, porque este, pega super bien, voy a poner en algunos pedacitos, silicón frío, listo, voy a sazonar por allá, muchachito, por favor, gracias, dame un besito, ahorita te lo doy, no, este es el mío, ahorita te lo llevo, dame un beso, entonces, hasta mañana, entonces, así, lo vamos a pegar aquí, bueno, para mí eso significa, o sea, que este reloj, me está indicando, que mis días pasan, y que quiero que sean, como yo quiero que sean, con lo bueno, y con lo malo, son hermosos, entonces, así, vamos a moverlo ahí, ok, ahora, que hice también, para darle un efecto, de viejito a mi frasco, con el pincel, que tenía yo cargado, de café, simplemente, le di tallones, en horizontal, ven, para darle un efecto, como de viejito, con lo que ya tenía, no, no crean que me voy a emocionar, y le voy a cargar pintura, simplemente, quiero que, le di un efecto, de un poco de viejo, a mi frasco, dentro de lo nuevo, que estamos haciendo, ok, entonces, miren que bien se ve, a mí me, me está gustando, me está gustando esto, verdad, ok, ahora, ya lo tengo así, súper listo, vamos a meter esto al agua, las tijeras, siempre ando alzando, siempre ando alzando, fíjense bien, lo que vamos a hacer, tengo este listón, que es de color, vamos, déjenme ver si puedo subir, un poco la cámara, para que alcancen a ver, el frasco desde arriba, a ver, déjenme ver, déjenme ver, yo creo que ahí, ahí estoy, ahí estoy, creo que está mejor, ok, entonces, tengo mi frasco, miren, me encanta, me gusta, me gusta, bueno, tengo mi listón, entonces, corté, la verdad es que, agarré una tira, un poquito larguita, empiezo por la mitad, doy vuelta, me regreso, ay Dios, creo que, aquí alcanzo a dar otra vuelta, ok, ya no me quedo tan, tan centrado esto, creo que no lo agarré justo en el centro, o si no, miren, voy a dejar lo que quiero, que me quede aquí, y las vueltas nada más son, porque igual el frasco voy a cerrar, entonces nada más, es para que no quede nada más, una vueltecita ahí de, del cordóncito delgadito dorado, y voy a hacer un nudo, en la parte de aquí arriba, sujeto el nudo, esto, aquí, en la parte de acá, déjame tomar las tijeras, voy a cortar un poquito, ok, ahora, qué es lo que voy a hacer, voy a poner mi llave, la llave la quiero como del lado, o sea, no quiero que caiga tan en las letras, ahora déjame ver si lo podemos recorrer, un poquito, ok, tendría que jalar, pero, ay Dios, a ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, es para recorrer un poco, ahí está, entonces aquí mi llave, le voy a meter, el cordón, si se ven y se ve, ¿verdad? que estoy haciendo, vamos a meter el cordón aquí, ahí me gusta, y simplemente aquí, vamos a hacer el nudo, a ver, ahí está, no, la queremos más arriba, ahí ustedes van ajustando, como lo quieren, yo lo quiero como aquí, ¿ya vieron? Andrés, además me gusta, me gusta aquí, aquí le voy a hacer el nudo, ahí va, que quede aquí arribita, ahí está, este, le vamos a hacer un doble, y este listo, lo vamos a cortar, que les late por aquí, y este otro que no me estorba, ni nada por el estilo, también lo podemos dejar ahí, ahora, ahí está, que cierre súper bien mi frasco, ay, me encantó, bueno, a mí me gustó mucho, ahora, espero que a ustedes les haya gustado, que lo hayan disfrutado, está súper sencillo, la verdad es que, miren esto, déjenme agarrar el teléfono, para que lo puedan ver mejor, miren, a mí me gustó mucho, súper sencillo de hacer, ¿qué hicimos? o qué ocupamos, bueno, pues esmerilamos el frasco de vidrio, es un frasco de vidrio, usamos stencil con pintura acrílica, tratamos como, de dar un efecto metalizado, aquí a la tapa, déjenme enfocarle, ahí está, y aquí, bueno, pues una llave igual, por los dos lados, pueden escoger las aplicaciones que quieran, lo envejece un poco, dando unos tallones, y aquí atrás, un reloj, que pues les digo, significa para mí el tiempo, la verdad es que para mí, no necesita más el frasco, si ustedes les quisieran poner guías, también pensé en poner, estencia y el contexto relieve, yo creo que podemos hacer más, frascos con diferentes técnicas, pero en este caso, este es mi frasco de la felicidad, espero que les haya gustado, la técnica súper rápido, súper sencilla, que hayan entendido, acuérdense, bueno, más bien que me haya explicado, ocupamos el metal vid, para crear la adherencia, en la tapa de plástico, y de este lado, el esmeril agabi, me encanta, que fue para el frasco de vidrio, aplicaciones, un stencil, usamos este stencil, ahorita lo vamos a lavar, y súper padre, la verdad me gustó muchísimo, con nuestras pinturas metálicas, pinturas acrílicas, aparte esta pintura metálica que usé, que es de brillacolor, es base agua, o sea, no es base alcohol, es base agua, todo es base agua, también el metal vid, y espero que les haya gustado, tanto como a mí, y pues ya voy a empezar, a meter mis, ay hijo ayuda, voy a empezar a meter mis, ábremelo, mis, ¿cómo se llaman estos? mis ideas, ¿dónde dejé mi nota, que les hice hace rato? ya no sé dónde la dejé, ¿está ya adentro? ay no, pues quién sabe, pero ahorita voy a hacer muchas, este, mis notas del día, del mes, del, pues ya, porque ya estamos a, a mediados de, aquí estamos a 20 de, enero, 21, 21 de enero, entonces, mis monedas de a 10, ah, es que también, tengo otro, no, pero es que ese es otro frasco, hijo, tengo otro frasco, donde meto todas mis monedas de a 10, todas mis monedas de a 10, las voy a ir, ahí ando asaltando a Linje, y a mis hijos, para las monedas de a 10, pues les mando muchos besos, muchas bendiciones, espero que les haya gustado, si les gustó el proyecto, si tienen más ideas, pues las invito a mis, eh, redes sociales, estoy en Instagram, como Miss Adri, en Facebook, la fanpage es Taller Mágico, el Facebook, el Facebook donde publico casi todo, 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 por ejemplo, donde voy a subir este video y todo, es Adriana Gutiérrez, entre paréntesis, corte, láser, Taller Mágico, y en YouTube, mi canal, Miss Adri Taller Mágico, espero que les guste, y si les gusta, denle manita arriba, suscríbanse al canal, y ayúdenme compartiendo, para que más personas, hagamos cosas hermosas, como estas, les mando muchos besos, muchos cuatros, muchos cuatro, los espero, en el siguiente tutorial, que Dios me las bendiga, mucho, besos.